Se retractan cientos de docentes que se habían afiliado al Sindicato Independiente y al Citecro meses atrás y que ahora están regresando a las filas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, en su sección 25, señala la maestra Marta Chan Ramírez, miembro del Comité Seccional 25 del CENTE. Al otro sindicato quedan como 400 personas, algo así. Estamos diciendo que si tenían 1.500, 2.000 gentes, tenemos un buen número que han regresado a la sección 25. De hecho fue un momento de confusión, de que no estaban bien asentadas las formas, los requisitos, y hubo confusión con los compañeros. Dijo que no habrá sanciones o repercusiones contra estos docentes que en su momento se salieron del Sindicato de Maestros en la sección 25 para pasarse a estos otros sindicatos, pues incluso ya han mostrado cartas de intención y de revocación para no pertenecer a esos gremios educativos. De hecho ya son pocos los afiliados que quedan al CITECRO y al CITEM. Al CENTE han llegado compañeros que en un momento se afiliaron o tuvieron simpatía por alguno de estos otros sindicatos, pero que hoy día han estado visitándonos, han estado de hecho, han ido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje y afirmar a retractarse de pertenecer a otro sindicato. Calculó que en los últimos meses hayan pedido su reincorporación al CENTE, unos 1.500 docentes, que según sus palabras se habían extraviado en estos dos sindicatos. Con imágenes de Marcián Martínez para Notivisión, Juan Pablo Hernández.